En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! La narcocultura en México es una subcultura que ha crecido como resultado de la fuerte presencia de los distintos cárteles en todo México. De la misma forma que otras subculturas alrededor del mundo que están relacionadas con el crimen, por ejemplo los nets escoceses y los hooligans europeos o los street gangsters estadounidenses, cholos y moteros forajidos, la narcocultura mexicana ha desarrollado su propia forma de vestir, música, literatura, cine, creencias y prácticas religiosas y lenguaje, jerga, que la ha ayudado a formar parte de la moda dominante en algunas zonas del país, principalmente entre las clases bajas, juventud sin educación. La narcocultura es dinámica en el sentido de que existen varias diferencias regionales dentro de México y entre quienes participan en ellas. Los orígenes tuvieron comienzos humildes en México. Surgió de la práctica del narcotráfico en el altiplano de Badiraguato, Sinaloa. Es en la sierra o campo donde se crea una identidad que luego se consolida una vez que cruza al ámbito urbano. Ha sido definida como un código de conducta y estilo de vida para quienes participan. En él, muchos estudiosos como Luis Astorga y Jorge Alan Sánchez Godoy explican que no hay evidencia que sugiera que que estas sustancias se consumían en México antes de la llegada de los españoles y los chinos. Aunque las comunidades indígenas en México consumían hongos, En sus prácticas religiosas no fue hasta la llegada de los españoles que se introdujo el cannabis en México. Este sistema ha sido considerado por Luis Astorga que se originó con la inmigración china a Sinaloa. Se dice que los inmigrantes chinos lo trajeron con ellos cuando llegaron a México para trabajar en los ferrocarriles y en las minas. Se explica que después de que el cannabis llegó a México se utilizó con fines médicos y las plantas se usaron para decorar y sirvieron de inspiración para varios corridos o baladas mexicanas. Estados Unidos prohibió efectivamente todas estas sustancias cuando el gobierno federal aprobó en 1914 la ley Harrison que prohibía todo uso no médico de estas sustancias. En 1919 la ley nacional de prohibición declaró ilegales las bebidas alcohólicas y la ley del impuesto sobre estas sustancias en 1937 las prohibieron. La proximidad de México a los Estados Unidos lo convirtió en una fuente fácil y los contrabandistas estadounidenses se apresuraron a obtenerlos desde México. Las exportaciones mexicanas para el consumo estadounidense aumentaron constantemente como resultado de la prohibición. El mercado negro creció rápidamente con millones de estadounidenses que necesitaban una gran cantidad de estas sustancias. La escasez inicial provocó un aumento en los precios de los medicamentos y estas nuevas superganancias atrajeron a los proveedores del mercado negro para llenar el vacío. A principios de la década de 1920 los chinos en Sinaloa fueron víctimas de segregación, crímenes de odio y deportación forzosa. En 1927 para cooperar con su vecino del norte, el presidente mexicano Plutarco Elías Calles por mandato federal ordenó la expulsión de los productores chinos de estas sustancias. Una vez que los chinos fueron expulsados de Sinaloa, la producción pasó a ser controlada por los campesinos mexicanos. La producción en México aún era pequeña, pero la demanda en los Estados Unidos creada por la interrupción del suministro de estas sustancias desde Europa durante las guerras mundiales condujo a la legalización temporal en México. Académicos mexicanos afirman que estas sustancias fueron legalizadas temporalmente en Sinaloa para suplir la demanda de los Estados Unidos durante la guerra mundial. El periodo de legalización temporal de la producción de estupefacientes moldeó y creyó la identidad en la región. Aquí es cuando la narcocultura comienza a aparecer por primera vez. También es el periodo en que México entró en la producción a gran escala. La década de 1950 en México estuvo marcada por el término narcotráfico que comenzó a aparecer en los medios de comunicación. Durante las décadas de 1940-1970, el tráfico se consideraba un pequeño negocio familiar con una organización y división del trabajo relativamente simples. No es sino hasta después de la década de 1970, con el crecimiento de la demanda de los Estados Unidos y las alianzas con personajes colombianos que se formaron cárteles en México para controlar la producción y distribución de estas sustancias. México se convirtió entonces en productor y distribuidor. En décadas anteriores, México sirvió como vía de entrada que llegaba a Estados Unidos desde Colombia. Con México abasteciendo a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en productor. La alianza entre los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos significó que México ahora era distribuidor y productor. A medida que esto se expandió en México, también se hizo la narcocultura. Esta se expandió al sector urbano de la sociedad y comenzó el proceso de legitimación y se alejó de una subcultura a una parte de la cultura dominante. Este término se acuñó por primera vez en la década de 1970. Se define como la forma de vida y las ideas de estos traficantes. Su existencia depende de la aceptación de los traficantes, convirtiéndose en una red transnacional de producción, transporte y comercialización de estas sustancias. El tráfico tiene implicaciones políticas, económicas, ideológicas y culturales. Los traficantes interactúan con el resto de la sociedad y a medida que avanza esta interacción diaria, la sociedad adopta algunos de los gestos de los traficantes y esto conduce a un cambio cultural y a la legitimización. La forma de vida de los traficantes se legítima en la sociedad. Algunos aspectos son adoptados por quienes están fuera y con el tiempo la gente se olvida que lo que han adoptado es la cultura. Esta cultura inicia un proceso de legitimización cuando comienza a incluir a las clases populares en las ciudades urbanas. Esta cultura en Sinaloa comparte muchas características con la cultura mediterránea y las mafias en el sentido de que se dice que la cultura sinaloense se basa en el honor, la valentía, la lealtad familiar, la protección, la venganza, la generosidad, la hospitalidad, la nobleza y el prestigio, al igual que las mafias mediterráneas. Los traficantes usan claves, códigos, para mantener un nivel de secreto. Algunos de estos códigos, sin embargo, han sido revelados en baladas mexicanas sobre este tráfico y luego son utilizados por personas que escuchan esta música aunque no sean traficantes. Aquí es cuando esta cultura se convierte en parte del discurso dominante. Antes de la década de 1970, esta cultura en Sinaloa era casi exclusivamente rural. El estigma que se colocó sobre estas sustancias desde el principio significó que las personas en las ciudades se mostraron reacias a aceptarlo como una actividad legítima. En el campo de Sinaloa, la gente se moría de hambre y este tráfico parecía la única solución viable. La población rural se veía a sí misma como parte de la sociedad marginada, sin acceso real a la educación u otros métodos de movilidad social ascendente. Se sintieron ignorados por el gobierno y por la sociedad. Esta actividad se convirtió entonces en una fuente de ingresos y una salida para rebelarse contra el gobierno que los había olvidado en el campo. Esta cultura es un tipo de subcultura relacionada con el crimen que surge en lugares donde estas personas tienen un gran poder y, en consecuencia, una gran influencia cultural. Debido a esa influencia, sus vidas y hazañas a menudo son glamurosas por los medios de comunicación y algunos jóvenes los ven como modelos a seguir. Subculturas similares surgieron en los Estados Unidos durante la Prohibición y en Colombia e Italia en la década de 1990. Estas subculturas se caracterizaron por la extravagancia, la ostentación, el hedonismo, el arraigo rural, el honor, el prestigio, el consumismo, el poder, el utilitarismo, la religiosidad y la violencia. Quienes participan en esto no son necesariamente traficantes o parte de una organización. De hecho, muchos de los participantes son jóvenes que provienen de sectores marginados de la sociedad. La admiración que tienen los jóvenes por estas personas es similar a la que otros jóvenes admiran a las estrellas del rock o a las leyendas del deporte. En algunos casos, la admiración que sienten por estas personas, a quienes ven como héroes, sí los lleva a involucrarse en esta actividad. Pero en la mayoría de los casos, simplemente consumen la cultura e imaginan que son parte del mundo o que se convierten en estas personas. Esta cultura ha creado una fantasía donde algunas personas creen que esta actividad es la única forma de escapar de la pobreza. Esta fantasía se apoya principalmente a través de la música y los medios visuales, incluyendo la televisión y el cine. Algunos creen que esto se originó en el altiplano de Sinaloa, donde nacieron muchos de los famosos capos de la droga. Esta cultura está arraigada en las zonas rurales del norte de México y, aunque está en constante cambio, sigue fomentando y fortaleciendo su arraigo rural a lo largo del tiempo. Esta cultura glorifica al individuo y sus logros, riqueza y masculinidad. Las personas viven estilos, estas personas viven estilos de vida lujosos y muestran su riqueza usando ropa costosa. Hay diferencias regionales en los estilos de vestir. Por ejemplo, las ciudades del norte más cercanas a la frontera están influenciadas por estilos de vestimenta y marcas estadounidenses. La ropa es consciente del género, donde hombres y mujeres usan artículos de moda distintos relacionados con su género. En la mayoría de las ciudades mexicanas hay hombres que usan cinturones, piteados, botas vaqueras hechas con pieles de animales exóticos, camisas de seda y sombreros vaqueros o gorras de béisbol. Así, algunos de estos personajes han dejado de lado el estilo vaquero o norteño para vestir ropa costosa de diseñador. Ciertas prendas de vestir, como los polos de Ralph Lauren o la ropa estilo Ed Hardin, fueron usadas por varios traficantes en el momento de su captura, convirtiéndose en artículos muy de moda entre las masas, lo que provocó la creación de estilos de imitación vendidos en el mercado negro. Los estilos varían en muchos pueblos fronterizos, pero es muy común ver a estos personajes vistiendo etiquetas de marcas de lujo como sombreros, camisas, cinturones y zapatos de Burberry o Gucci. Las mujeres, asociadas a estas actividades, suelen vestirse muy ostentosamente y usar muchas joyas, y es común verlas usar marcas como Bebe, Guess, Burberry, Gucci y Coache. Además de usar marcas caras, los zapos tienen sus propios bares que son visitados principalmente por hombres. Las fiestas son reuniones y fiestas donde estos personajes beben y socializan, aunque muchos negocios han cerrado debido a la tremenda cantidad de violencia que azota a la nación, Estos bares, restaurantes y clubes nocturnos han permanecido abiertos y han prosperado. La proyección de una imagen glamurosa de los cárteles por parte de los medios de comunicación en México ha servido para frustrar los esfuerzos del gobierno federal por legitimar la guerra contra estas sustancias y contra estas actividades. En Sinaloa, esta cultura goza de un lugar de privilegio. En otras partes de México, la aceptación de esta cultura ha sido un proceso lento. Las canciones, sin embargo, han ayudado a que esta cultura se vuelva más aceptable en lugares donde las interacciones con estos personajes no ocurren a diario. La canción o el corrido mexicano, una canción que narra historias reales o imaginarias sobre personajes históricos, se hizo popular durante la Revolución Mexicana en 1910. El corrido se hizo popular porque narraba noticias y eventos a una población mayoritariamente analfabeta. El corrido también creó héroes populares y celebró sus vidas y aventuras. Pancho Villa, líder revolucionario, fue una de las figuras celebradas a través de estos corridos. Aunque estos corridos mencionan secuestros, asesinatos, ejecuciones, batallas y desastres, se diferencian de los corridos actuales, en que los corridos originales intentaban contar una historia y dar un mensaje moral, como la caída y la redención, el pecado y el castigo, o vida y muerte de una persona. Los primeros corridos actuales comenzaron a aparecer en la década de 1970. La mayoría de los estudiosos coinciden en que los tigres del norte fueron los pioneros de este género. Apareciendo primero en el sur de los Estados Unidos y luego popularizándose en Sinaloa, Sonora, Tijuana y Michoacán. Estos corridos glorifican y romantizan esta actividad. Y en una tendencia más reciente de letras hiperviolentas, llamadas Movimiento Alterado, español para el movimiento de vigilancia, comenzaron a expresar el orgullo que tienen estos personajes modernos de asesinar, torturar y desmembrar a sus rivales. Los corridos tradicionales hablaban del bandolero benevolente que delinquía por una buena causa, al estilo Robin Hood. Estos personajes han sido elevados a héroes populares de manera similar a como el corrido tradicional elevó a los llamados bandoleros benévolos, como Heráclio Bernal y Jesús Malverde, durante la Revolución Mexicana. Los corridos sobre estos personajes elogiaban la valentía de estos bandoleros y los identificaban como defensores de los pobres frente a un gobierno injusto. Además de narrar las historias de conocidos capos, estos corridos demuestran la evolución de esta actividad en México. Los corridos muestran un anhelo por el campo al tiempo que expresan un deseo por la modernidad que la ciudad tiene para ofrecer. La austeridad y sencillez del campo se refleja a través de imágenes de caballos, el rancho, la agricultura, la pobreza y el sombrero. La modernidad de la ciudad y los deseos materiales se expresan a través de imágenes, de mansiones, autos de lujo, teléfonos celulares y ropa de diseñador. A pesar de la pobreza que existe en las zonas rurales, estos corridos lo idealizan como un lugar donde no hay juicio ni obstáculos que impidan estas actividades. En el noreste de México, en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, ha surgido una escena musical similar a la escena gangsta rap, clandestina temprana de mediados a finales de la década de 1990, donde el fenómeno musical del hip hop estaba siendo absorbido por la influencia del crimen y la guerra contra estas sustancias en la región, con letras parecidas a las de un corrido actual, ha aparecido el narco rap mexicano. Sin embargo, a diferencia de los corridos que se relacionan con regiones rurales del Pacífico mexicano y que generalmente están vinculados a ciertos cárteles, el narco rap surgió en la zona urbana de Tamaulipas, en la frontera con Texas, territorio actualmente en disputa armada entre varios cárteles. Derivado de la constante presencia de halcones, que son los espías de estos cárteles y caravanas de cárteles que circulan por las calles de la región, los jóvenes se han involucrado en esta cultura local y los narco rap expresan la realidad de la vida en las calles de esas ciudades bajo el dominio de estos cárteles. Hay varios casos notables, entre ellos una canción muy popular llamada La Canción de Metro, que elogia la vida y hazañas de los de estos personajes, alias Metro 3, por su ferocidad y lealtad. Algunos de los principales exponentes del género son Cartel de Santa, Cano y Blond, Demente y Viclos. Esta tendencia de hip hop relacionado con estas actividades también tiene una contraparte estadounidense. Artistas como el rapero Uncle Morda, Skrillex, Gushy Mane y The Game Taylor han hecho canciones dedicadas a estos personajes. Los narco juniors son una nueva forma de expresión cultural. Son los hijos de estos personajes, son los hijos de ricos empresarios que se involucran en estas actividades por diversión, que han venido a reconstruir el sentido de esta cultura y estas actividades. A diferencia de sus padres o abuelos, los jóvenes en su mayoría se han criado en la riqueza urbana. Estos personajes mayores se criaron en la pobreza rural, le dieron un gran valor a la familia y se sintieron conectados con su gente y su cultura. Sintieron la responsabilidad de retribuir a su comunidad. Los juniors comparten un cínico orgullo de ser estos personajes, de convertirse en estos personajes como sus padres. Valoran más el dinero para gastar las fiestas y el lujo. Los marginados que fueron ayudados por los traficantes ahora se han convertido en víctimas de la agresión de los juniors. La superstición y la religión también es un aspecto muy importante de esta cultura. Es una forma de superstición representada a través de la devoción a San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas y las situaciones desesperadas, y a Jesús Malverde. Se decía que Jesús Malverde era un bandido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Vivió su vida huyendo de las autoridades. Se apropió de su imagen como patrono de estos personajes, los pobres y los marginados. Se erigió un altar con su nombre en el lugar donde se dice que fue ahorcado por el gobierno. Otro aspecto de la religión es la participación de estos personajes en sus iglesias locales. Esto ocurre principalmente a través de las limosnas o donaciones que estos personajes entregan a la iglesia. Estos personajes también han usado la iglesia para lavar dinero. Nora Pérez Rayón Elizundia da un ejemplo de un obispo en Aguascalientes que admitió haber recibido donaciones de estos personajes porque dijo que el dinero podía ser purificado cuando se usaba para buenas causas. En otras partes de México, algunos personajes rezan pidiendo protección a la santa muerte, personificación de la muerte y en algunos casos practican la santería o adoración al diablo. Este tipo de actividades no son comportamientos convencionales pero ocurren en algunas áreas remotas. La propaganda incluye también mantas, pancartas que aparecen en lugares públicos como pasos elevados de carreteras y puentes. Esta es una forma de que estos personajes se comuniquen directamente con la población. Estas pancartas también se utilizan para amenazar a los líderes u otros miembros de los cárteles. Las variaciones de estas pancartas incluyen un mensaje que se deja junto a un cadáver y el graffiti rociado o pintado a mano en una pared de ladrillo o adobe encalada junto a un edificio comercial o una casa. La literatura moderna, no sólo las novelas o la poesía, sino también los periódicos, las revistas y las publicaciones en internet, son medios que tienden a narrar historias reales o al menos lo que se cree real sobre ciertas personas involucradas en estas actividades. A veces exageran el legado de estas personas y de los crímenes que han cometido para amedrentar a sus enemigos o a la población en general. El narco western es un nuevo género literario iniciado por Chinola Kit de Hilario Peña, publicado en octubre de 2012. En una entrevista reciente afirma que este nuevo género literario es la versión moderna de un western. En lugar de un caballo, su personaje conduce un camión y en lugar de luchar contra los apaches, su personaje debe derrotar a los delincuentes y a la policía federal en el estado de Sinaloa. El cine en México también comenzó como una combinación de telenovelas y cine mexicano durante la década de 1960, donde la edad de oro del cine se derrumbó debido al interés de la población por la televisión. Durante la década de 1970, el cine que se enfocaba en estas actividades consistía en películas lanzadas principalmente para entretenimiento en el hogar o video hogareño, cuando un mercado de películas ve que se enfocaba en temas muy controvertidos que con el uso de la violencia intentarían crear una realidad o identidad nacional. Estas películas se hicieron en su mayoría con un presupuesto bajo, por lo general menos de 140 mil pesos mexicanos o menos de 10 mil dólares estadounidense, contando historias sobre policías, narcos y prostitutas. Estas películas rara vez se discuten en los principales medios de comunicación debido a sus bajos presupuestos y su conexión con la cultura pop y el entretenimiento de bajo perfil. Este tipo de cine hoy controló el mercado cinematográfico mexicano, siendo influyente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Las películas tratan sobre la identidad de estos personajes, que consiste en una lucha de un antihéroe inmerso en una cultura fronteriza, articulando narrativas de vida, muerte, amor, pérdida, esperanza, codicia, deseo, humor y violencia, junto a la adicción, repetición y compulsión. Este tipo de cine desarrolla antinormas y expresa sentimientos desalentados en instituciones culturalmente aceptadas. En este género, la violencia está en su punto más extremo, las armas y el comportamiento de matones ocupan un lugar central. El uso de personajes estereotipados y tramas predecibles alinea a aquellos que buscan subtextos, argumentos complejos y escritura sofisticada, pero para la gente pobre de las zonas rurales, estas películas tienen demanda porque cuentan la historia de sus vidas y las vidas que les rodean. Esta violencia también es utilizada por películas convencionales inspirándose en hechos de la vida real que marcaron al país o en otros casos hechos ficticios. Algunos ejemplos de este tipo de cine convencional incluyen a Miss Bala, El Infierno y Heli. Miss Bala, película de 2011 dirigida por Gerardo Naranjo que se estrenó en Cannes y llamó la atención de la crítica, se convirtió en un éxito de taquilla en México. Basada en hechos de la vida real, cuenta la historia de una joven que sueña con convertirse en reina de un concurso de belleza. Estos personajes la manipulan para que trabaje para ellos a cambio de su victoria. El Infierno es una película dirigida por Luis Estrada y en comparación con Miss Bala, esta película es más ficticia y hace uso del humor negro, desarrollando empatía por el antihéroe y glorificando a los capos. Helicóptero, del director mexicano Amat Escalante, es una de las películas más representativas de este tipo de cine. El director dijo que trató de no enfocar la película en torno a la violencia explícita, lo que se espera de las películas relacionadas con este tipo de actividades. Sin embargo, una escena de la película fue considerada la más brutal del cine mexicano, mostrando imágenes horripilantes. Escalante se refiere a esto como exposición, ya que muestra cómo la juventud mexicana está siendo arruinada por este tipo de personas, dejándolos a veces sin nada que esperar en el futuro. La película se centra en el amor, la familia y la esperanza, las personas que quieren creer que pueden tener éxito. Esta esperanza se transmite a través de los ojos de Estela, una chica que se enamora de un chico mayor que la involucra a ella y a su familia en este tipo de actividades. En general, ranchero, donde la figura masculina se representa con botas y sombrero. En cambio, la película muestra las atrocidades cometidas por estos personajes sin ofrecer ninguna solución real. Estas organizaciones han estado haciendo uso de internet a lo largo de los años, pasando del obsoleto MySpace a Facebook, Twitter e Instagram. Aquí publican videos que se anuncian como una nueva potencia emergente a la que temer. Uno de los sitios web más visitados para seguir información sobre hechos relacionados son los blogs, que se autodefinen como neutrales. Su único objetivo es publicar historias de forma periodística. Lo que más llama la atención son los videos de confesiones, torturas publicados que contienen mucha violencia gráfica y torturan a los prisioneros antes de ejecutarlos. Twitter se usa para publicar amenazas entre sí y a veces con el uso de tecnología especial. Se puede rastrear a otros rivales para acabarlos. Esto también puede ser perjudicial porque a veces la policía los encuentra de la misma manera. Instagram puede usarse para mostrar su estilo de vida que incluye autos nuevos, relojes caros, ropa de diseñador, licores finos, mascotas exóticas y armas masivas. Ejemplos notables son los supuestos líderes una banda de cartel de Sinaloa. Ambos captaron la atención de medios de comunicación y blogs con fotos en Twitter e Instagram que mostraban cómo disfrutaban de los despojos que los mexicanos relacionan con la vida de estos personajes para ellos exitosos. Claudia publica fotos en las redes sociales en las que posa con accesorios caros como relojes, carteras, ropa de diseñador, botellas de champán, autos y aviones. También posa con frecuencia con armas grandes. En un comunicado de prensa menciona cómo ha cambiado su vida después de que esas imágenes hayan circulado por el mundo y teme por la seguridad de su familia. Ella afirma que todas esas fotos de ella fueron modificadas porque no es ella quien aparece en ellas. También afirma que no tiene asociación alguna con ninguno de los cárteles. ¡Gracias!